Si quieres ver el partido en vivo no olvides dejar tu like y comentar este video y en la descripción o en los comentarios del mismo te estaré dejando un enlace para que vayas a verlo de manera gratuita. El partido entre Santos Laguna contra las Águilas del América se jugará este domingo 31 de enero en punto de las 7 de la noche con 6 minutos. Hay que recordar que son horas del tiempo del centro de México y los canales oficiales por donde podrás seguir en vivo la transmisión en esta ocasión será solamente por Fox Sports 2. Este partido promete ser muy interesante por lo que yo pronostico un empate con marcador a 2. ¿O tú qué opinas? Puedes dejarme tu marcador en la caja de comentarios y a continuación te dejaré una pequeña previa del partido. Y es que el torneo Guardianes Clausura 2021 está en su cuarta fecha y Santos Laguna llega peleando la cima con su mera imbatible y con la firme intención de pegarle a uno de los rivales de mayor tradición en el fútbol mexicano como lo es el América que a pesar de no estar jugando bien llega instalado en la quinta posición. Un partido que viste desde cualquier ángulo que se le vea por lo que representa cada equipo con sus seguidores por el fútbol que está desplegando el cuadro lagunero y los duelos intensos que suelen ofrecer cada vez que se enfrentan entre sí. El conjunto de Santos ha tenido un inicio de torneo mejor de lo esperado después de las dudas que se generaron en sus seguidores ante la partida de su goleador Julio Furch y las contrataciones discretas de refuerzos así como la mala noticia de que su estrella Brian Lozano tendrá que esperar meses más para volver a jugar. Los de la comarca lagunera llegan a este partido con balance de invicto y en el segundo lugar de la tabla con 7 puntos. América busca apenas su primera victoria de visitante en la era de Santiago Solari luego de haber perdido previamente en su visita a Monterrey en la jornada 2.